detrás de cada persona hay una gran historia que contar Wachis TV Viva mi tierra maravillosa donde todo es color de rosa Viva mi linda tierra de Wachis donde todo es canto y amor Pueblo de Wachis muy generosa llena de virtudes gran tradición donde el cielo ha reflejado todo el encanto de su querer Lleva, 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 Lleva Así se baila en la linda tierra de Wachis y todo Wari Las huachisinas son preciosas, las rapallanas muy seductoras Las llanasinas bien cariñosas, toditas leñas son un primo Así como tú Tierra hermosa de Wachis en ti dejo mi alma para que siga cantando con tu gloria eternamente Cuando pasen los años y sigas tú floreciendo con toditos los Wachisinos seremos muy orgullosos La familia de Yasha Castillo Baila, 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 mauro, segundo Castillo Y nos vamos a vizcas Sí, sí, sí Oye tú levanta las manos Venga a bailar, venga a gozar, venga a vacilar Este ritmo sensacional La familia Segundo López Y la gente buena de Dani Producciones Eso, eso, eso Ese pasito, ese pasito Baila, baila Profesor Gracias Seno Saenz Así, así, así Sí Jejei, jejei, jejei WES Tar 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 Gracias por ver el video.